La cae bien a todos y ha vendido ya más de un millón de discos en su carrera. El Arrebato volverá a poner banda sonora al verano seguro con su música. Hoy nos presenta su nuevo disco, Por la Gran Vía, Entre Sueños y Muchos Madrileños, que le agradecen su gracia andaluza. El Arrebato es... El Arrebato es el del pañuelo de Sevilla. El de los pelos... Ese que lleva un pañuelo... Pero ese se quita el pañuelo alguna vez. Se lo quita, ¿tú crees que me lo quito un poquito? O sea, que no va pegado al pelo el pañuelo. No, es exclusiva para Telemadriz. Es, como dice él, el más moderno de los flamencos y el más flamenco de los modernos. Saca disco el chico este, ¿no? Saca, sí, un disco que se llama Mundología. ¿Y es bueno el disco? El disco es que te mueres. En el escenario es el Arrebato y fuera de él, con o sin pañuelo, es Javier Labandón, Javi. ¿Y cuándo sale el disco del chico este, del Arrebato este? Hoy... Hoy ya se puede comprar. 29 de abril, hoy está ya en todos sitios. ¿Tú te lo vas a comprar? Yo me lo voy a comprar ahora, estoy deseando de acabar la entrevista contigo para ir a comprarme el disco. Dame cariño, niña, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. Vuelve hablando de él, contando sus verdades, con aires sureños y ritmos rojeros. La compañía discográfica ha pensado que ahora viene el Día de la Madre, el día 4, y dice, no podemos perdernos el Día de la Madre porque es un día que se hace muchos regalitos y muy regalar música. Y listos los de la discográfica. Y regalar música es muy bonito también, ¿no? Entonces ya sabes, a tu madre o a tu abuela o a cualquiera, tú le regalas el disco, te lo quedas tú también para ti. En 2001 nos regaló su primer disco, Poquito a poco, y así, despacito y con buena letra, ha ido escribiendo una carrera rápida y exitosa. Este es su quinto disco. ¿Te da vergüenza esto de que te vayan parando, te vayan diciendo? La verdad que sí, claro, te da cosa, ¿no? Te decía que a mí me gusta ser el observar, me gusta ser muy observador, y ahora ya de repente soy el observado, entonces voy como todo el mundo. Yo como era uno, se hacían. El ave, su invento favorito, le permite cabalgar entre Sevilla, Sevilla y Madrid. Que en Sevilla que no tenéis puente esta semana. No hay puente, en Sevilla no hay puente, para que luego digan que los andaluces somos vagos, ¿eh? Los de Madrid no son chulos, ¿no? Tampoco, yo creo que no, los de Madrid no son chulos. ¡Qué vano, somos chulos! ¿Qué dice? Chamberí, ¿no? Le gusta la capital, los madrileños y los edificios, que nos pasan muchas veces desapercibidos, dice. ¿Esos pisos de ahí, qué? Esos son de lujo. ¿Qué lo venden? Yo creo que me voy a comprar un piso ahí, ¿no? Tú te puedes coger el segundo, yo me cojo el primero con balcón a la calle, nos cogemos. Además, yo creo que están baratitos, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate un concierto desde ahí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Habría que quitar todos los coches. Aquí sería un concierto de lujo. Oye, tú dilo, por si alguien nos escucha. Hay que hacer un concierto en la Gran Vía, cortar el tráfico y hacer un concierto en la Gran Vía, y así también quitamos contaminación. El arrebato reaparece con estribillos vibrantes, brumbas pegadizas y rock latinizado. Y con una colaboración de lujo, Raimundo Amador. ¿Sabe montar o no sabe montar? Sí, coño, claro, sabe montar en bici. Ah, no, si hay gente que no sabe. ¿Tú eres deportista? Sí, pero últimamente hago poco, ¿no? Pero sí soy, me gusta la verdad. ¿Qué te gusta? ¿El fútbol? Fútbol, sobre todo. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita seré hasta la muerte. ¿Este es lo que yo no? La girarda. Este es el la, la, la que digo yo. La girarda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pijuán. ¿Cómo puede ser posible que un himno de fútbol sea número uno? Que un himno de fútbol lo oiga la gente que no le gusta el fútbol. ¿Cómo puede ser eso? Yo creo que lo que consiga el fútbol no lo consigue nada. El 7 y el 26 de junio estará en concierto en Madrid. Hasta entonces toca promoción. Cansado un poco de las entrevistas, de vernos a ella. Hola, mira. Depende el día. Hay días que te coges bien y hay otros días que no. Hoy, por ejemplo, estoy bien, porque estoy con ella, que es guapísima. Estamos aquí, en Telemadrid, de puta madre. Estamos riendo. Pero preguntamos siempre lo mismo, ¿no? Sí. Sí, ¿para qué te voy a engañar? Pero, ¿de qué me va a preguntar a mí? Me va a preguntar por el echado del clima y eso. Yo qué sé. Tras quedó el ser músico acompañante de grupos y mandar maquetas, siete años después de haberle conocido, engancha. Es querido, bailado, cantado y lo que queda por venir.